¡Suscríbete! 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 ¿Cómo dices? Si sales a la calle, andate con cuidado de ladrones asesinos, guinos y otros maricón Tem cuidado de una plaga que se encuentra en la ciudad Y que no es el ciudadano tampoco es el piche de ella De estos güeyes que te hablo siempre embora los verás Y si miras uno solo, la vuelta te dará Con pistola y con colete se dice la autoridad Quieren que les temas, te quieren acosar ¿Dónde está la ley cuando hay impunidad? Espero te des cuenta de que es lo que te hablo Policía, puerco, mierda, no rima y es lo mismo El servir no sé su lema, aunque lo vio todo un dilema Y por 30 pinches pesos, tú los puedes comprar Estamos cotorreando con toda la banda Chevy, marihuana, hasta la madrugada Y no falte el pinche puerco que la llegué a cagar Apaguen su ruido o los tendré que cargar Te crees muy chingón con tu uniforme de pitupo Pero cuídate del barrio cuando andemos muy majupo Y si te crees muy perrón, quítate la placa Pa' ver quién es más cabrón Y si te crees muy chingón con tu uniforme de pitupo Gracias por ver el video.